Debido a los frentes fríos que afectan al país, la Alcaldía de San Salvador entregó abrigo a quienes duermen en las calles capitalinas. Primeramente Dios, que Dios te va a tocar corazones para que preparen un lugar. A inicio de esta semana le mostramos la difícil situación que a diario viven cientos de personas indigentes que duermen en las calles del Gran San Salvador. Esto debido a un frente frío que afecta al país. En esa ocasión hicieron un llamado a personas o instituciones a llevarles comida y frazadas, pero su petición fue escuchada. Pues la Alcaldía de San Salvador le llevó lo que pedían. Esta noche andamos visitando a los diferentes puntos donde conocemos que se encuentran personas en situación de calle, atendiendo el llamado de emergencia, verdad, por la ola de frío. Y por lo tanto, en nombre del señor alcalde Nayib Bukele, les estamos entregando pues un abrigo y un pequeño refrigerio también para que puedan pues tener una mejor noche. Fueron varios puntos donde empleados de la Alcaldía entregaron frazadas y café. Sus indigentes se mostraron felices y agradecen este gesto. Estoy contento, muchas gracias, agradezco mucho. ¿Va a pasar sin menos frío? Sí, sin menos frío, sí. Muchas gracias. No, pues yo les doy gracias por esta amable voluntad que han tenido para con nosotros, por esa comprensión de que somos salvadoreños y con los mismos derechos igual que todos. Con esta labor se vieron beneficiadas más de 150 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores que viven en las calles de la capital. Sí, nosotros tenemos dos dormitorios públicos que los hemos habilitado para las personas que lo requieran, ¿verdad?, de refugio, a fin de evitar pues una tragedia de alguna muerte por hipotermia. ¿Y eso es debido a la venta verde que ha emitido en la situación? Así es, en razón de la alerta verde que han emitido las autoridades. A pesar que los vientos y las bajas temperaturas han disminuido, se espera la entrada de un nuevo frente frío para este fin de semana. Sin embargo, las recomendaciones de las autoridades siguen vigentes en abrigar bien a niños y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias. Este es un informe de Edgardo Portillo.